Estudio del Dr. Astro, buenos días, ¿sí? Sí, sí, la escucho, dígame. ¿Cuál es la consulta? Ajá, ¿usted es creyente o es demandada? Demandada, muy bien. ¿Cuál es el estado del caso? ¿Está ya procesada? Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es el motivo del procesamiento? ¿Por qué se la demanda? Por falta de demostración de afecto, falta de contención, ¿qué otra cosa más? Dígame todos los motivos porque si no, no puedo evaluar bien el caso. Negación a la tenencia de los hijos, ¿sí? Muy bien, nada más. Bueno, ¿ustedes qué signo es? ¿De cáncer? Bueno, con eso no podemos hacer nada. Dígame algo más de su carta. Venus en cáncer. Tampoco con eso no ayuda. ¿Dónde tiene la luna? ¿En acuario? Bueno, 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 bueno. Suficiente. Bueno, con eso ya tenemos motivos para apelar el procesamiento. Así que lo que vamos a fundamentar en la apelación es un estado suyo de absoluto estrés por motivos que la han desestabilizado emocionalmente. Ya, y esto es crónico, y usted se ve tomada, tomada por la luna en acuario. O sea, no es un acto voluntario estar haciendo uso de la energía acuariana, sino que la desestabilización emocional hace que se haya disparado su mecanismo y entonces se ve eclipsado su aspecto canceriano. Por eso no puede hacer uso deliberado y consciente del mismo. Así que ese va a ser uno de los argumentos principales para apelar el procesamiento. Y también que podemos recusar, pedir la recusación del juez porque ha tomado su carta de modo parcial. Ha hecho el procesamiento centrado en una sola función de su carta y no ha visto el conjunto. Así que podemos recusarlo por incompetencia en el área astrológica. Así que bueno, acérquese al estudio que el caso es totalmente viable. Hasta luego.